¡Tía! ¡Tía, soy yo, la nena! ¡Tía! ¡Ah, hola! ¿Perdón de que no venga a molestarla tan temprano? ¿A qué hora es? Pasadito a las diez. Si supieras la noche que he pasado, no he podido pegar un ojo. ¡Ah, por lo del velorio! ¿Qué velorio? Por culpa de tu madre. Ya, espérame, ya bajo. Ya, apúrese, está lloviendo. ¡Fuerte, apúrese! ¿Y ya se llevaron al caballero? Ah, sí. Dime que viniste, pero dímelo rapidito que estoy, que me corto de sueño. Lo que pasa, tía, es que yo venía a pedirle un favor en nombre de la sirenita, la mujer del flaco. Sucede que la cabra se peleó con el flaco y parece que ahora sí la cosa va en serio. ¡Ay, qué pena tan grande! Especialmente para Rodrigo, que es tan re buen cabro y ha sufrido tanto. ¿Y tú crees que se van a separar? Quién sabe, no sabría decirle. Lo que pasa es que la cabra tiene el medio queso en la cabeza, ¿ves? Y necesita estar sola, alejada del flaco un rato, para poder aclarar sus pensamientos, ¿me entiende? ¿Y al qué puedo servir yo? Yo quería pedirle si la podía recibir por unos días a ella y a la cabra chica. Yo sé que usted no la conoce muy bien a ella, pero yo sí la conozco bien a usted y yo sé que usted es buena persona y va a saber entender esta situación. ¿Y vendría con la cabra chica? Sí, pues, es que muy chiquitita no la puede dejar sola. Yo, encantada de recibirla, pero esto es un bar. Yo no creo que ellas estén cómodas aquí. Ah, no, pero por eso no se preocupe. Si la sirenita es como yo, se adapta a cualquier situación. Además que ellas estarían arriba, pues, en su casa, no aquí en la pelotera del bar. Dile que venga cuando quiera. Ay, tía, gracias. Yo sabía que usted iba a entender. Eso sí, dile que por unos días solamente. ¿Ah, por qué? Para que se pegue la cachá y vuelva rápido con su marido. ¿No es esa la idea? Esa es la idea, pues, tía. Muchas gracias. Se pasó. ¿Sobre qué me dijo? ¿Sobre los trapecistas? Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué te parece, palomita? Está rico, me gusta. Ya, vos, ven. Oye, corazón. Olvídate lo que te dije de Nantes, vos. Sabés que pudimos pagar a media ya. ¿De quién me estáis hablando, palomacina? Ahora adelante usted es la señora de Valencia. Así que venga un tontero, ¿está vos? Ya, vos, pero no crea que va a ser toda la vida así, ¿ah? Porque a mí no me gusta andar a la bolsa por corazón y yo desde chiquitita que sabío correr con mi gasto. Ya, 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 ya. Mejor cállate porque si no te voy a decir que agarrar a ti mismo. Ah, me estáis a mirar tanto, ¿no? ¿Qué creyos, no? No sé. ¿Está vos? ¡Eh! ¡Aquita, vos, ya, por favor! Permiso. Hola, Lucio. Hola. ¿Estáis tomando desayunito? Sí, pues. ¿Vos tomaste? Sí, ya tomé. Claro. Pero igual tengo pa yo con un café, pues. Sí. ¿Y vos? ¿No deberías estar trabajando? No, tengo duro en la tarde. Tengo un sueño, Cinch. ¿Dormiste mal, parece? Sí, pésimo. ¿Rollos con la mina? Toma. Parece que me van a echar de la pega, Olga. ¿Qué? Prefiero decírtelo yo mismo. Hoy día se decía si me echan o no. ¿Y qué voy a hacer yo si vos te caes sin pega, oye? Yo imagino que no me viniste aquí a llorar porque no tenés plata, porque hasta ahí no me llegamos, por Lucho. ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer algo así? Ah, no sé. Toma. Quienes dejarte tu plata ahí tenés. Cuéntala, vos no vais a hacer cosas que te falte algo. Haberte contado, Nasa. Lucho, Lucho. ¿Qué fue lo que te pasó en la pega? ¿Para qué querís saber? ¿Para decirme que soy un fracasado, como me decís siempre? Perdóname. Mejor cuéntame lo que te pasó. No. Me mandé un condoro y ahora no me quieren perdonar. En todo caso, no te preocupes. A la niña no le va a faltar nada. ¿Qué sé? Parece que no sabís mucho. Si de verdad, Hugo. ¿Oye? ¿Y cuándo vayas a ver si te tenés que ir o no? En un rato más me dice. Ya me tengo que ir o no. Oye, oye, oye. ¿Y tu café no te lo ha de tomártelo? ¿Oye? ¿Y tu café no te lo ha de tomártelo? ¡¿Y tu café no te lo ha de tomártelo? Oye, si para cuestión se soluciona. ¡¿Deja que sea un desquilador? Hasta que seas tú. ¡Esto es el café no te lo ha de tomártelo! ¡¿Eso?! ¡Hop! ¡Ah! ¡Vamos a caer! ¡Vamos, esquina! ¡Dies! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Chachán! ¡Qué bacán la fiesta! ¡Es rica! ¡Sí, ah! ¡Cállate! Mira. Así. Te quería tener que ir. ¡Oh! ¡Oh! Aquí. Nadie va a ir a ordenarnos la vida. ¡Jajaja! 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 ¡Anda, vestirse, viejo! ¡Estoy hablando, cabrón maleducado! ¡Desgraciado! ¡Jajaja! ¿Qué te pasó el endorfo, hombre? ¡Estas caras de mierda que me están molestando! ¡Andáis sin pantalones, hombre! ¡Jajaja! ¡Ya me lo robaron, hombre! ¿Quién te lo robaron? ¡Se te olvidó ponértelo, hombre! ¡Qué le sé! ¡La estáis diciendo! ¡Cómo me voy a olvidar ponerme los pantalones, hombre! ¿Qué pasa que andáis con la cabeza en la nube, el endorfo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pongallo! ¡No me vayas a decir que aún nunca te lo olvido o na! ¡Vámonos al circo! ¡La gente está mirando! ¡Se está riendo ahí! ¡No podía andar así en las calles, politos con! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No le dais mal, César! ¡Ay! ¡Que ahí sale! ¡Pobre! ¡Debe estarte ocupado, po! ¡No! ¡Te apuesto que ni se ha dado ni cuenta que yo me fui! ¡Pa' qué le vamos a contarle! ¡Ay! ¡Que mi hijo se achaca tanto! ¡Yo lo quiero hacerlo sufrir más! ¡Vámonos para el circo nomás! ¡Oye, Zapatón! ¡Vos soy papá también! ¡Pero entiéndeme! ¡Imagínate que tu hijo, al que le enseñaste todo! ¡Después te vas a andarse preocupando! ¡Y andar pendiente de vos todo el día! ¡De que te comas la comida! ¡De que te vayas al baño! ¡De que te pongas unos pantalones! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cálmate, Montaño! ¡Ya! ¡Por favor, todo el día preocupado! ¡De que no llevan ni otro condor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Taxi! ¡Permiso! ¡Pasa, chica! Oye, me dijeron que estaba ahí con gripe. Te sentí muy mal. La duda es que no me siento nevia. A ver. Oye, está hirviendo. Y encima ahora me tomó la guata. ¿Ves, chica? Yo creo que esto no es nada, una simple gripe. Bueno, tenemos que ir a ver a la doctora. Pues yo te acompaño, vamos. No, no, no quiero, no quiero. Oye, pero flaco, ¿tú sabés que no podías descuidarte? Tenemos que ir a ver a la doctora para que nos diga qué onda y quedarnos tranquilos. La doctora me dijo a mí que yo podía pasar harto tiempo sin enfermarme, pero que igual me podía venir una crisis. Doña Anita, tengo miedo. Yo no me quiero morir. Ya, pues tranquilita. Tú no podías ponerte así. Tú sabés que tenés que estar bien. No podías estresarte. Es que sé que no quiero ni pensar en los hospitales ni en el tratamiento. No me gusta estar enfermo nomás. Ya. Mira, cuando tengas que empezar el tratamiento, todos nosotros vamos a estar a tu lado. Todos, tu familia y tus amigos. Tú nunca vayas a estar solo. No. Ya. No te hache aquí. Tienes que darte ánimo. Tengo miedo, chica. Mira. Tenés que pensar que a lo mejor es una cuestión que te cayó mal a la guapa. Y no es nada grave. No. Ya, pues tenemos que ir a ver a la doctora. Ella nos va a aclarar la película. ¿Ya? Vamos. Toma. ¿Dónde la tuerta? Pero nadie ve, por nenita, si ella apenas ni me conoce, vos. Pero ella te quiere ayudar a ti y a la niña, vos. ¿No es que ella adora al flaco? ¿Y sabe que nosotros estamos mal, Elena? Sí. Pero no te preocupes. Ella entiende estas cuestiones. Ya, pues, ¿qué me decís? No sé. Además, el Rodrigo se la pasa puro yendo para allá, vos. Ay, pero el flaco va al bar. No va a la casa de la tía Tuerta. La casa de la tía Tuerta está arriba del bar. Ni te vaya a topar con él. Sirenita, es preferible que estés donde alguien conocido. Ah, di que sí, vos. Mira, una pensión te va a salir mucha plata. Y la tía Tuerta no está ni ahí con comprarte plata, vos. Además va a ser por un tiempo nomás. Después, ¿cómo sabís si volvís con el flaco? Bueno, si no es así, yo misma te halló a buscar una casita barata. ¿Vos no sois más buena onda? Bueno, te levantáis más temprano, nenita, ah. Legal es que no sé con qué ropa te voy a devolverte tanto favor que me hay hecho. Oye, no tenés que devolverme nada. ¿Para qué está la familia? En todo caso. Oye. ¿Y ahí sabió algo de cómo amaneció Rodrigo? Más o menos amaneció nomás. Pasé a verlo y parece que la fiebre no le ha bajado nada. Yo, pucha, le dije que fuera a ver a la doctora, pero... A ver si me hace caso. El fraco no lo ha bajado nada. Oye, no, no, no. Pero el fraco no lo ha bajado nada. 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 Es que me hace caso. Y eso, mi hijita, muérasse. Así, mi hijita. Oye, lo, esa reina es mi virola, así que mucho cuida con lo que decís, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias por los aplaudos Pero ahora le agradecería una cooperación que pueden ir depositando en este sombrerito Vamos cabrito, a ponerse ¿Cómo andaríamos con el billete, loco? Gracias, loco, Flor Fly Y todo gracias a mi pelito Gracias al esfuerzo de todos, linduras Ya, pues chiquillos, menos chasher y bailemos Así que toneramos Don Pedro, ¿dónde encontró a mi papi? En el centro Ya papi, baje Ya, yo me voy a mi casilla Toma, pero Gracias No te preocupes, te ocuparé nomás Después me lo vas a volver Es que con el apuro me le olvidó ponerme los pantalones, fíjate No te hagas aquí, si, no pasó nada Ay, que te digo, que los reyes van con el pelo en el taxi Te enojí conmigo ya Papi, vamos pa' la casa Agente, no pienso de ahí Agente, no pienso de ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, respira ¿Te duele? Un poquito ¿Acá? Sí ¿Sí? ¿Duele? Ya Vístetela ¿Qué tiene mi hermano, doctora? Para saberlo vamos a tener que tomar unos exámenes y mientras tanto vamos a detener la colitis y vamos a bajar la fiebre ¿Y qué tengo que hacer yo, doctora? Tú vas a tener que guardar reposo, Rodrigo y vas a tener que seguir una dieta blanda ¿Sí? Tecitos, galletitas de agua, jaleas Yo me encargo de eso Muy bien Oiga, doctora ¿Y usted cree que estoy enfermo en la guata nomás? La verdad es que para saberlo, Rodrigo realmente vamos a tener que esperar tomar estos exámenes que se te pasen los síntomas a ti Oiga, doctora, dígame la verdad ¿Usted cree que está empezando la enfermedad, cierto? La verdad, Rodrigo, es que es probable que tu organismo esté más indefenso pero no, no vale la pena aventurar ningún diagnóstico por el momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y puedo saber dónde van a estar? ¿Sabés que prefiero que no? Que yo necesito estar sola pero sola de verdad, Capta, ¿eh? Ojalá que se hay cabida a entenderlo Yo quiero saber dónde van a estar por si necesitan algo La niña y yo vamos a estar bien, no te preocupé ¿Pero cómo querís que no me preocupe vos, Sirena? Chaconcito Chaconcito Yo... Yo estoy tan agradecida de todo lo que haya hecho por mí y por la niña Te juro Pero me gustaría que también me entendiera y vos que callara y que yo quiero ser capaz de arreglarme la sola Sirena, no te vayas, por favor, yo te quiero, quiero estar contigo, por favor, Sirena ¿Así que no fuiste más a darle el desayuno a la Olga? Uy, si ella no quiere nada conmigo Yo tampoco iré a esa casa porque ahora como lo está atendiendo la cita Natacha Ella se lo pierde, por favor Oye, Termuti, yo estaba pensando que para renovar el número de las perritas ¿Por qué no les cambiamos el look? Ay, Leo, yo me niego a teñirla Ay, no le hagan nada, si se ven tan lindas ¡Yésiquita! Ay, ya voy Pásalo, maicidro Mamita Mi respeto, señorita Mami, le tengo una sorpresa Pase, por favor Hola, Jessica Hola ¿Te acuerdas de mí? Claro, sí, sí me acuerdo de usted Ella es la monjita que me atendió cuando yo fui al hogar donde vivía yo cuando era chiquitita Ella es mi tía Termuti y ella es mi tía Leonor Mucho gusto Igualmente Tengo buenas noticias para ti, Jessica Traigo datos sobre el paradero de tu mamá ¿Pero cómo? ¿Usted estuvo con ella? ¿Habló con ella? ¿Le dijo algo? Dígame, por favor Sí, 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 mami, relajate, deja que la madrecita hable No sé que te atarantá, por Dios Escucha, perdónene, que lo que pasa es Es que esta cuestión es tan importante para mí Lo sé, Jessica Por eso vine personalmente a traer estos datos Esta es la dirección de tu mamá, Jessica Y... es de San Antonio ¿Y no era que ella vivía en Yo-Yo? Se habrá cambiado, pues, niña Ay, mira Ay, Dios mío, si esta calle yo la conozco ¿No vamos ahora mismo para allá? Ay, lo que es la vida Nosotros pensábamos que estaba en Yo-Yo y estaba más cerca de lo que pensábamos, pues Pues tenemos que ir a hablar al tiro con ella Espero que puedas manejar esto con tranquilidad Ay, estoy tan nerviosa que me dan ganas de llorar, de reír al mismo tiempo Mamita, mamita, haga y diga lo que le dé la gana Pronto va a poder conocer a su mamá ¿Entiendes, Jacón, que yo no puedo seguir adelante con esto? Ay, pero si nosotros nos queremos, pues sirena ¿O no es así? Legal es que ahora yo no estoy segura de nada Pero es que no tenís que tener miedo, po Tú tenés derecho a rehacer tu vida Lo intentaste con el Rodrigo Hiciste todo lo posible por salvar tu matrimonio, pero no resultó Sí Pero el Rodrigo no fue el único culpable de que el matrimonio no funcionara, Boyacón Ah ¿O será que tú tenés miedo de enfrentar lo que está pasando? No sé No sé Te juro que no sé Espera ¿Y qué te pasa conmigo? ¿Acaso ya no sentís nada por mí? ¿Ah? Mira, Jacón Yo no te quiero mentir Y yo le he dado vuelta a esta cuestión Incluso he llegado a pensar que Que si Rodrigo no se hubiera enfermado, a lo mejor yo jamás me hubiera fijado en vos No Persóname Te juro que lo que menos que quiero es hacerte daño, pero es por eso que me tengo que ir Va a ser mejor para los dos, créeme ¿Pero cómo, doctora? Si... ¿Usted me dijo que podía pasar mucho tiempo antes que yo me enfermara de verdad? Sí, Rodrigo, te lo dije porque generalmente eso es lo que sucede Pero también es cierto que cada organismo reacciona en forma diferente a mi madre Es posible que tus defensas hayan bajado Y que el virus se esté manifestando antes de tiempo ¿Y por qué podrían haberle bajado las defensas? Bueno, por varios motivos Uno de ellos puede ser por vivir situaciones demasiado estresantes Otro puede ser por un cuadro depresivo Pero... A mi me da la impresión de que Rodrigo no... No está viviendo situaciones muy estresantes, ¿no? No, si estoy bien, estoy igual que siempre, no más, pero... Es mejor no mentirle a la doctora Mi hermano está viviendo un momento muy difícil Pero yo no lo sabía, Rodrigo, tú me habías contado que las cosas andaban mejor para ti ¿Ah? ¿Que... que... Papá estaba aceptando tu enfermedad? ¿Que habías vuelto con tu mujer? Mi matrimonio se fue a la cresta Ay, Rodrigo... Lo siento mucho, de verdad Pero dime una cosa, Rodrigo ¿Qué has hecho tú para salir adelante, eh? Has recorrido a tus amigos, has... has salido... Me he ido a salir, doctora Perdóname, Rodrigo, pero eso no está nada de bien, maña ¿Sabes de lo único que me dan ganas? De lo único que me dan ganas es de ponerme a chupar ¡Rodrigo, por favor! ¡Que en broma digas eso, ¿y quieres? Eso sería fatal para tus defensas Para usted es fácil decirlo, tú Pero sabe que la vida está llena de problemas, ¿y qué quiere que haga yo? ¿Ah? ¿Que le diga a la gente que no me dé más problemas porque puedo terminar en el hospital? ¡No! Quiero que te des cuenta que el primero que se tiene que ayudar eres tú El primero que se tiene que cuidar eres tú, Rodrigo El primero que se tiene que querer ¿Y qué significa cuidarse, ayudarse, quererse? Significa darse cuenta que la vida se puede tomar de otra manera, Rodrigo Que los problemas sí tienen solución Pero si yo ya la emparré, doctora ¡Yo estoy enfermo! ¿Pero por qué te desesperas ahora? Si esto puede ser una infección intestinal y nada más Quiero que te hagas unos exámenes de deposiciones ¿Aparte de la dieta y el reposo? Exactamente, además de la dieta blanda y el reposo ¿Qué tal? Rodrigo, una vez que se te hayan pasado los síntomas Y si este examen descarta una infección intestinal o simplemente una gripe Recién ahí vamos a poder tomar los exámenes para ver Cómo está el recuento de los linfocitos, ¿ya? Y entonces vamos a saber si el virus está atacando tu sistema inmunológico o no Pero seguro que eso es lo que está pasando, doctora Bueno, Rodrigo Si así fuera, no sería el fin de nada Tendrías que comenzar tu triterapia y esperar los resultados Y si te cuidas, si te cuidas como corresponde Vas a estar bien, Rodrigo No le pongáis tanto color Peor hubiera sido Que me le hubieran olvidado los calzoncillos Oye, la gente de él creía que era una talla que él le estaba haciendo A lo mejor hasta servido de reíclame para el circo Ay, 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 el primer payaso que hace tristeza Esto me resulte mejor de caótica lesera No es que la cara es funeral que tenís, po Ya, reguete un poquito Ya pasó la cuestión De ahora en adelante Te voy a hacer juicio en todo lo que me digáis Mira, pa' que hay que te voy a obedecer en todo Por aquí todavía ando haciendo el papel donde escribiste mi nombre Ah, mira la trontera aquí en el pantalón la andaba chingo ¿Viste? César Te juro que no se vuelve nunca más a repetir Qué bueno que apareció, tío, ¿dónde se había metido? ¿No ve que el primo acá se coloca todo nervioso? Sí, sí, anda comprando el pan por desayuno ¿No querés servirte un pedacito más raqueta? No, gracias, sí, ya tomé ya Oye, cabro, ¿y por qué no te cae a almorzar con los otros? Pero, tío, si yo vivo acá, ¿dónde querés que almuerce? Ah, que soy jetón, ¿viste? Te estaba malanqueando Oiga, primo Puede quedarse con mi papi un rato, que yo voy a hacer una diligencia ¿Pasó algo? No, se puede quedarse Sí, me puedo quedarme ¿Para dónde vais, César? Usted se va a quedarse con mi primo ya Ya, ya, pero ¿para dónde vais? ¿Voy a hacer una diligencia, le dicen? Oye, siento como que se me va a salir el corazón por la boca Mamita, pronto vas a estar con tu mamá ¿Oye? ¿Y si vamos al tiro? ¿Tú no prefieres esperarte? Espérate unos días, voy a seguir No, pues sí, yo ya he esperado mucho tiempo para conocer a mi mami Pues además, yo creo que ella también debe tener ganas de conocerme ¿Y si no es así? A ver, tú... Estás preparada para eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú crees que mi mami no está ni ahí conmigo? No, 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 mami, no es eso Mira, Jessica Han pasado muchos años Pueden haber pasado muchas cosas en la vida de tu mamá A lo mejor ese encuentro no es como tú te lo esperas Yo te lo digo a modo de advertencia, va, que tú sepas Ya, pero tú me dijiste que yo tenía que ser valiente ¿Se quería enfrentar esta situación? Sí, ¿verdad? Y además, tú también me dijiste que yo no me podía dejar morir a la primera de cambio si de verdad quería conocer a mi mami Bueno, ¿qué coño estoy hablando? Entonces, ¿estás lista, chica? Ya, pero tú me vayas a acompañar a la dirección que nos dio la monjita Por supuesto, mi amor Jessica Estoy muy orgulloso de que por fin tengas el valor y luches por las cosas que quieres hacer en tu vida Bueno, eso... Eso yo lo aprendí de ti Uy, ¿sabís qué más? Yo creo que mi mami me va a recibir con los brazos abiertos ¡A ti se habla, coño! Ahora usted va a elegir lo que más quiera porque llegó el momento del regalo Ya, pues no sé qué hay gastando plata, te hay puesto con todo, corazón Eso se trata, yo creo que este evento para usted sea inolvidable ¿Cómo se me va a olvidar si me ha pasado tanto? Sí, viste, está por ser empezando Buenas ¿Cómo están, corazón? Hola, corazón Ya, a ver, ¿qué le gustaría? Eh... Arito ¿Unos aritos? Sí, po Elija el que más le guste, po ¡Qué difícil! ¿Cuáles te gustan a vos? ¿A mí? Este es aquí, este es el que más... déjame ver Ya, po Eso se lo vamos a regalar a la cabra entonces ¿A la única persona? Sí, po, sabe rica Dame este parcito para regalo, corazón, gracias Pero... Paloma, yo quería hacerte un regalo a ti, ¿no? No, no... Ah, soy apretado, yo los pago No, si no se trata de eso, pero... No se trata de eso, pero... Más rato la voy a llamarse a mí ¿La cabra? Sí, po A ver, Paloma, ¿vos estáis loca? Es como si no la hubieseis visto en una semana Bueno... A vos no se te puede decir nada, ¿eh? No entendí, ¿cachá? Que... Me estoy llevando mejor con la cabra Puedo hablar con ella casi sin pelear Y eso es muy importante para mí Por eso la echo de menos Ya, pues bueno, y... Pero nosotros estamos en luna de miel, po, Paloma ¡Shh! No veo cuál es el problema, ¿sabí? Ah, no, por cierto, no Estoy puro tonteando Verás que no hay ningún problema David ¿A vos no te pasa? ¿Qué? ¿No te sentía a veces como papá de la cabra? Ay, Paloma Espera Espera No es bueno lo que te voy a decir, pero... Yo no me siento, papá de la Olga Tercera Por lo menos no por ahora Me siento Luis Rubio Baja, por favor ¿Qué pasa, Pabela? ¿Ya tomaron una decisión con respecto a mí, o no? Sí El jefe de acá ha tomado una decisión respecto a tu casa ¿Pero echar sí o no? No No A última hora el jefe decidió darte una segunda oportunidad Pero sabés que tenés que ponerte las pilas, Lucho Porque tuve que rogarle para que no te echara ¿Estás hablando en serio? ¿Tú crees que te mentiría con algo así? Igual tengo que ir a hablar con él No, 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 ¿sabés qué? No creo que sea recomendable Y si querés que te dé un consejo Tenés que andar con más cuidado, po No creo que la próxima vez yo te pueda ayudar Igual te quiero agradecer, tremenda palestía que te mandó Uy, Lucho, ¿qué no? Ay, perdona, he estado muy nervioso con toda esta cuestión Tenés que concentrarte más Y dejar de lado los problemas familiares Oye, en todo caso El error de la otra noche fue producto de la trasnoche nomás ¿Fue por eso o no? Y hacía lo que sea tenés que andar más atento Por igual quería darte las gracias Sabés que nadie se la había juzgado antes por mí Qué bueno que te des cuenta Porque esta cuestión no la habría hecho por cualquier persona Lo hago solamente por ti Chao Chao ¿Y por qué no posés tu hija? No sé, eso yo no lo dudo, Paloma Entonces... Que la cosa no es tan fácil aceptarla así de la noche a la mañana, vos Bueno, ya estaría bueno, ¿ah? Porque hace rato que lo sabí Bueno, y me cuesta, vos ¿Y qué tanto? ¿Ah? ¿Qué tanto? ¿Y cómo? ¿Para cuándo creís vos que vendrías a sentir algo a ver? Uy, chao, ¿sabés qué? No me saqué nada en cara porque acuérdate que incluso yo traté de arreglar todo legalmente Así que no me abrí en ese tono ¿Adoptarla legalmente? Sí ¿Y así quería arreglar los problemas, vos? Ay, qué más, no seas injusta, Paloma Yo he hecho todo lo posible Es la cabra, es la cabra la que no me ha dado la pasar A mí tampoco me la da, vos Pero no más bien que me la trabajé, vos, ¿cachai, o no? A punta mentira nomás, vos Ah, sí Ya sabés que más chao me voy a loco No, no, Paloma, no, hola Ya estoy bien, perdón De verdad Siéntate conmigo Bueno, te lo quisiste Mira Vos decís lo que pensás Y yo también hago lo mismo Pero Vos tenés razón Yo he sostenido mi relación Con la cabra punta de puras mentiras Cuyas son las tablas Es que es ahí lo que me pasa Me hace tan bien Sentir que ella me quiere Me hace tan feliz Que sería capaz de hacer cualquier cosa ¿Cachar? Ya vamos Entonces está bien Pero no hay por qué achacarse Si ahora en qué estamos Estamos en nuestra luna de miel Sí ¿Para qué? Para pasarlo bien Para relajar No hay por eso Yo quiero que te quede clara Una cuestión amor Yo te quiero más que nada en el mundo Pero para mí lo más importante Es la cabra Chavo entonces Arriba los corazones ¿Qué nos vamos a achacar? Sí ¿Y sabés qué más? Vamos a servirnos algo Tú te corto la punta Por si tú me hacía Qué rica ¡Chavo! Oiga, pero ¿cómo se le ocurre Que nos va a soltar su pieza Señora Puerta Nakenbeken? Si con mi estrellita Somos todoterreno Nos pudimos arreglar De más en la pieza chica Además Con el solo hecho Que usted lo haya recibido En su casa Nosotros ya estamos Más que agradecidas ¿Sabés? No Es que esta pieza Es más grande Además la otra No hubiera podido Armar la cunita Que te preparé Ay, esa cunita Tan encachada Era de su hijo Sí El Lucho Dormió ahí ¡Chá! ¿Y cómo lo hizo Para conseguir sábanas De niñitas? Porque hasta donde yo sé Ustedes no tuvo hijas Mujeres o sí No No El Lucho Es mi único hijo Esas sábanas Eran De la hija De una amiga mía La niña Vivió muchos años Conmigo Y un día Se la llevaron ¡Chú! ¡Uy! 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 No es nada Chiquilla Yo lo hago Con mucho gusto Yo sé Que para el Rodrigo Es muy importante Que ustedes Estén bien Usted siempre Lo ha querido Harto a él ¿No es cierto? Sí Claro El Rodrigo Es muy fácil De querer Eh En todo caso Para mí No ha sido Nada de fácil Últimamente Le voy a decir Ya hablaremos De eso Si tú quieres Claro Chao Señora Rita Perdónen que la moleste Pero Necesito hablar Algo urgente Con usted Un minutito Más Ya Tú instálate Aquí con la niña Y cuando quieras Bajas a almorzar Que tengo Unas lentejitas Muy buenas Bacán Muchas gracias Señora Rita Permiso Adelante ¿Qué opinas ahí? ¿Ah? Vamos Bueno ¿Y ahora A vos ¿Qué te pasa? Supongo Que no querrás Resucitar Al dueño Del terreno No sería Mala idea Señora Sería una especie De animita Viviente De la sala Y demás Tenemos un asunto Pendiente Señora Mira Rubén Te advierto Que si me volvís A hablar Otra vez Del dueño Del local Te encierro Por loco ¿Me entendiste? No se lo tengo Claro Si no lo tengo Completamente asumido Que el dueño Del terreno Ya murió ¿Me entiendes? Y ahora van a estar Cremándolo Bueno Y entonces ¿Qué pasa? Lo que pasa Es que la señora Soto Llamó por teléfono Pidiendo hablar Con Carlos Moreno ¿Me entiendes? Ah Carlos Moreno Ese es otro Que tenemos que matar ¿Qué? Oiga señora Esto no es un genocidio Señora Esto es imposible ¿Cómo lo va a ser? Tenés razón Dos muertes Sería muy sospechoso Le vamos a inventar Un viajecito Fuera del país ¿Sabes lo que pasa? Es que Carlos Moreno Tiene un problema Pendiente Un asunto Que tenemos que solucionar Señora ¿Qué asunto? Lo que pasa Es que la señora Soto Llamó Preguntando acerca Las condiciones ¿Me entiendes? Ahora si matamos Ya al dueño Del terreno ¿Qué va a pasar? No te preocupes Por las condiciones Eso es algo Que tengo ya Muy planificado Oiga ¿No sería bueno Que don Carlos Moreno Tuviera una conversa Con la señora Soto? La vamos a hacer Sufrir un poco Todavía Por el momento No le digáis Nada Perdón que no haya venido Antes Mami Pero usted sabe Cómo están las cuestiones Pum Sabe que yo venía Para ver si usted Me puede darme un consejo Estoy preocupado Por mi papi Yo sé que le prometí Cuidarlo Toda la vida En las buenas Y en las malas Pero Anda diciendo Puras de cera Se le olvida Todo Ahora le ha dado Con que vea parecido Con que usted Lo viene a visitar Lo peor de todo Que se le están olvidando Que se le están olvidando Las rutinas En la pista Pumami Usted sabe Lo que es eso Para un payaso En el circo Ya no confían En él ¿Sabe que me están pidiendo Que yo lo lleve A un asilo? Yo no quiero verlo Humillado ¿Sabe? Yo no sé Qué hacer Pum ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Igor ¿Qué es lo que te pasó? Igor ¿Qué? Ayúdame Sí Ya Ay Vamos, Igor Ven Ya Ya, tranquilo Ya, ya, ya Ya ¿Qué es lo que te pasó, Igor? Por Dios Si estuviera ahí A mi lado Yo no tendría necesidad De moverme Pero tú sabes Que yo tengo que trabajar Pum, Igor ¿Con quién estaba ahí? Estaba en la boletería ¿Cómo te sentí? ¿Cómo te sentí? El almuerzo ya No es por nada No es por nada, papito Hipólito Fuentes Lidia ¿Para qué le voy a mentir, Lidia? ¿Para qué le voy a mentir, chiquitito? No me abra tanto los ojos, Pelito No me abra tanto los ojos, Pelito Yo soy soltero Pelito Ahora mismo voy a llamar a mi caballero Antes que se ordenante Otro grupo Préstame tu celular, Lidia Ay, chiquitito Se me terminó la tarjeta Es que con esta cuestión Que no tenemos plata No me he podido comprar otra Ya, pásame el tuyo Entonces, Danilo ¿Yo de adónde, papi? Menos No va a tener que saber Comprar un celular Para no pasar por picante Ya No se preocupe, Sue Yo voy a ir a la boletería Voy a pedir prestado El celular del circo Y voy para el tiro ¿Qué le parece? Bueno, mejita Y así cerramos este negocio Ahora Ya La legal, legal Que usted vacando en Erasmo El suegro más pulento del mundo ¿Y sabe qué más? Cuando nazca mi bebé Yo le voy a poner su nombre ¿Qué le parece? Ay, chiqui no le iba a poner Eduardo ¿Va a hacerle la pata a mi mami? Resulta de que eso fue lo que yo quise decir, po Mi bebé se va a llamar Eduardo Erasmo del Carmen ¡Vuelvo al tiro! Ya, flaquito Te traje una sopita calentita Gracias, nenita Pero si es que no tengo nada de hambre, la dura No, no tenés que comer A más lo hice como les dijo la doctora Sopita de pollo y jalea Pero es que... Ya, tenés que comer nomás Sí Si no te voy a dar como los cabros chicos en la boca No, ya, ya, ya Se me la hago ¡Rodrigo! ¡Pasa, Luquita! Hola, hola ¿Qué te pasa, Rodrigo? ¿Estás ahí enfermo? Estoy medio achacado las guatas ahí Ah, yo no sabía, po ¿Por qué no te quedás ahí tú con el flaco mientras? Así aprovechamos de almorzar con la cachito De más, po, vayan nomás Ya, nos vemos, flaquito Ya Oye, Lugita Yo me puedo quedar sola igual Así que no te preocupes No, pues yo te cuido feliz No me voy a mover de aquí hasta que te mejoris, po ¡Dios mío! No, pues yo me olvide yendo que esto era bueno, que era... ¡Ah! 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 ¡Ah!